Los ingleses querían ceder la soberanía, los isleños se resistían, los isleños no tenían reconocida la nación de Británica, no podían viajar, o sea, podían viajar, pero como turismo y tenían que volverse porque no podían quedarse a trabajar. El gobierno argentino había logrado instalar una sede de YPF de aeroníne argentina. Estaba la bandera argentina flameando en el suelo isleño y estaba todo bien con eso antes de la guerra. Y se iba avanzando, paso a paso. Bueno, la guerra cortó con cualquier tipo de intento. Hoy las islas tienen el doble de población de la que tenía al momento de la guerra. Los isleños son solo el 40% de la población y entre los propios isleños hay posiciones diferentes respecto a la Argentina y respecto a Gran Bretaña. Y me ha pasado, yo viajo dos veces a las islas, en 2018 y en 2019 y la primera vez he comprado toda la parte bonita que ellos te venden de su organización política, de su nivel económico. Ellos en 2017, por ejemplo, yo venía con el dato de 2017 que habían tenido el PBI per cápita más alto del mundo. Y en un segundo viaje empezó a ver otras cosas que ya había vislumbrado en el primero, pero en las que me he metido ya mucho más, que han tenido que ver con un poco más la parte más oscura de la sigla, lo que tenía que ver con la situación de la pesca. Vos sabés, Pablo, que la economía de la sigla está basada fundamentalmente, ellos tienen un estado de bienestar que les permite a ellos educación, salud, pensiones de retiro, vivienda para madres solteras, el Estado sostiene a la comunidad con esos servicios. Y esto lo logran gracias a las licencias de pesca que le venden a empresas de todo el mundo que van a pescar a la sigla. El problema es que son recursos naturales que están en disputa, son argentinos, que usted quiere decirlo, y por otra parte, los controles son muy laxos, los controles al modo en que trabajan los barcos y demás, y esto ocurre y esto lo que provoca es que haya, en la mayor parte de los barcos, situaciones dramáticas en términos de denuncias por violación a los derechos humanos, ha habido marionero muerto, marionero se entró por la borda, el fundamento de su crecimiento económico, pero que tiene todo un lado perverso importante también.